Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quiero hablaros de una nueva necesidad que me ha surgido y bueno, creo que puede resultaros interesantes si estamos en la misma onda leteriana Así que si te interesa y te ha creado curiosidad, quédate que empezamos Bueno chicas, pues en el vídeo de hoy, como os comentaba en la intro, quiero hablaros de la nueva necesidad que me ha surgido con el tema del leterim Y es que ya nos ha pasado a FM Cantero y a mí en un par de ocasiones que, bueno, salimos de viaje Normalmente nosotros nos vamos los fines de semana prácticamente casi todos Nos vamos a mi pueblo y bueno, pues allí no solemos tener internet en el piso y demás Y digamos que tenemos mucho tiempo libre Y es un tiempo en el que nos entra la necesidad de hacer letritas preciosísimas Y bueno, como normalmente estamos los dos metidos en retos de lettering y demás Pues como que lo echamos mucho en falta Y como vamos de fin de semana, pues nunca nos llevamos nada Pero es que ya nos ha pasado, pues lo que os comento Que nos entran muchas ganas de, pues eso, pues de dibujar y de escribir Entonces, pues en esto que yo también estoy un poco navegando por internet Y empapándome de todo el mundo del leterim y en la acuarela y demás He visto que es normal, esta necesidad es normal Es decir, la gente se va de viaje y se lleva sus pequeños necesers de viaje Para lettering o para scrapbooking o para acuarela y demás Así que yo no quería quedarme atrás con esa necesidad nueva que me ha surgido Y bueno, hoy vengo a enseñaros mi neceser de viaje para lettering y bueno, y un poco acuarela Así que creo que si os interesa, quedaros porque os voy a enseñar todo, todo y todo Bueno chicas, como estáis viendo, este neceser es el que he seleccionado Para, bueno, pues para crear mi neceser de viaje especial lettering Como estáis viendo Y deciros que lo he comprado, es un neceser de viaje para meter cosmética Y todas esas cosas de viaje normal que he comprado en Tiger Me ha costado 4 euros Y es que lo vi ideal, pero ideal, ideal, ideal Os voy a abrir el neceser para que lo veáis Tiene una cremallera doble Como estáis viendo Y bueno, abierto Pues tiene bastante profundidad Como estáis viendo, veis Es bastante profundo Y tiene aquí como una especie de bolsillo adicional Que podéis quitar si no os gusta Veis, tiene ahí su velcro Pero a mí me gusta esta opción para meter pinceles y demás Y luego en esta otra parte tiene dos bolsillos Veis, con cremalleras Para meter más cositas Así que os voy a ir enseñando Cómo voy a ir metiendo pues mis cositas de lettering aquí Para comenzar quiero hablaros del papel Llevo como dos libretas Que son estas de aquí Esta es de FM Cantero Y él, bueno, como escribe con los Fudenosuke Pues va haciendo sus cositas aquí Como estáis viendo Y sus pruebas y demás Y es un papel bastante bueno para eso El Fly Me to the Moon Ha hecho aquí varias pruebas Y pues la verdad es que A mí este papel me gusta mucho Este blog lo compré en Tiger Y como estáis viendo es de 110 milímetros Por 167 Es súper práctico para llevar Me parece idóneo para este tipo de cosas Y bueno, todos los blogs de Tiger Que también lo compré allí Al final os traen pues el detalle del papel En este caso Este es un blog de dibujo libre de ácido Trae 120 hojas Y el papel pesa 100 gramos Es que me parece ideal para hacer pequeños dibujos con acuarela y demás Y llevarlo de viaje Como estáis viendo es como mi mano Y me parece súper práctico y súper cómodo Y de muy buena calidad para viajar y demás Así que queda muy recomendado Tecneblog de Tiger Este blog también es de Tiger Este lo compré también porque es una 5 Y yo normalmente los retos que estoy llevando a cabo este mes Son en papeles A5 Y bueno, es una pequeña manía mía Y aparte como os comentaba Pues me gustó mucho porque es de 105 gramos el papel Y es, a ver, donde está Ah sí, es un A5 50 hojas Es 100% bambú Y es libre de ácido Y como os comentaba El gramaje es de 105 Que me parece también ideal para acuarela Que es lo que estoy haciendo en uno de los retos Y luego hemos probado con la tinta y las plumas Y va genial O sea, a FM Cantero le gusta mucho Como estáis viendo Pues también tiene aquí sus prácticas y demás Que no me gustaría que me cogiera estos papeles para eso Pero bueno, es que le va muy bien también Porque la tinta no se agrietea ni nada Y va estupendo con las tintas Así que estos dos blogs irían en el... Pues eso, en el neceser También llevo esta carpetita Que compré en Tiger Y es donde estoy metiendo Como veis Es como un... Eso, es como un acordeón Para guardar A5 Y como los trabajos que estoy realizando son A5 Pues este es que me parece ideal Lo único malo es que hoy al abrirlo se me ha roto Pero traía una gomillita aquí Que a ver como lo arreglo Y quedaba súper bien cerradito Y bueno, pues hoy se me ha roto Pero es que me parece ideal Bueno, como estáis viendo Pues estoy aquí guardando el tema de... Pues eso, las pegatinitas que estoy haciendo Que tengo un vídeo pendiente Ya me lo habéis preguntado Aquí estoy guardando El reto de Anna Cool Teacher De este mes Y aquí el reto de... Me hago un lío con ellos Os dejo en la pantalla Los... Los nombres de ambos Y bueno, pues esto también iría en mi neceser de viaje Que lo voy a colocar al final Porque es un pelín más grande ¿Veis? Ahí va estupendoso Va justito, justito Pero es que me viene ideal para... Bueno, si hago algo de acuarela o demás Y lo arranco del blog Pues ahí va bien protegido Y las hojas sueltas Pues no se... No se arrugan ni nada Bueno, esto sería lo que viene siendo el tema papel Que es bastante importante Me acabo de dar cuenta Hace ya unas semanas Que el tema del papel En esto del lettering De la acuarela Y de prácticamente todo lo que nos pongamos a hacer Es súper importante Así que bueno Pues le dedico mucho a... Especial atención a ello Luego Tengo este... Estuche Que compré en... ¿Dónde lo compré? En Aliexpress Ya hace bastante tiempo Y me gusta mucho Porque me resulta muy cómodo Si estoy, por ejemplo En la mesa de trabajo Puedo poner aquí Mis... Mis bolígrafos Y bueno Pues... O el móvil incluso Y me parece que es muy original Y tiene mucha capacidad Os voy a ir diciendo Que es lo que vamos a ir metiendo Dentro del... Del neceser Para que veáis un poquito Que es lo que me resulta Imprescindible a la hora de viajar Por ejemplo He hecho una selección de tombo Que son estos colores Son los que más utilizo normalmente Y creo que bueno Pues un negro Un rojo Un par de azules Este verde Es que me encanta Me resulta precioso Un rosa Un amarillo Un naranja Y el morado También le doy mucha caña Eh... Quiero deciros Que he probado Los Lira Y me resultan Muchísimo Muchísimo Mejores que los tombos En el apartado especial De acuarela Es decir Cuando estoy haciendo acuarela Me resulta mucho más fácil Difuminar Con el pincel Y el agua Los Lira O los Mozart Esto Los Mozart Art Duo Blush Pen Eh... Me resulta mucho más fácil De... De eso De difuminar Y que no se vean los trazos Que con los tombos Los tombos Yo no sé por qué Tienen tan buenísima fama Cuando... Ups... Cuando por ejemplo Estos Me resultan súper De mucha más buena calidad También los Lira Los he probado Para... Entintar los sellos De silicona Y van muchísimo mejor Infinitamente mejor Que los tombos Que no... A mí no me pigmentan Tanto los sellos No sé por qué Bueno pues estos Sí... Estos tombos Estos rotuladores Acuarelables Van en este compartimento Que estáis viendo ahí Luego pues Los Fudenosuke Tanto el azul Como el verde Que ambos escriben negro Pero bueno El verde es que es Más flexible Más blanda la punta Y el azul Es un poquito más rígida Así que estos Que los utiliza Mucho más FM Cantero que yo Van Al estuche Muy importante Un lápiz Es fundamental Fundamental Para cualquier cosa Previo trabajo De lo que sea Un lápiz Yo en concreto Este es un 2H Que a la hora De escribir en papel Escriben muy 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 clarito Al principio No me gustaban nada Los 2H Yo soy más de De mina blanda Pero esta mina Que es mucho más durita Me está gustando mucho Y ya me he acostumbrado A hacer los esbozos Con este lápiz Y no puedo hacerlo Con otro lápiz Así que bueno Pues eso es Un imprescindible Y luego llevo Un Micron Con la punta 04 Que no suelo utilizar mucho Porque ahora estoy utilizando Más este Para entintar Este es el Stalley Permanente Y es que me va genial Por si hago Algún dibujo Para Colorear con acuarela Al ser Al Al ser Permanente Pues Cuando voy a difuminar Los trazos De los tombos Con el pincel Pues esto No No se O sea No me A ver Como lo digo Que no se deshace Con el agua De los Pinceles Se queda intacto Entonces es ideal Así que le estoy dando Muchísima caña Pero bueno No se Me llevo el micro Un 04 Por si No se Por si me da La venate De utilizarlo Por supuesto Si llevo los tombos Si tengo pensamiento De hacer algo de acuarela Llevo el pincel De Pentel Que Es un super Hiper Mega Imprescindible Para mi Y una goma Porque si llevas un lápiz Necesitas una goma Eso es Así Señores Y señoras Bueno La goma La voy a meter Aquí Porque esto Ya va Justo Así que lo voy a cerrar Y lo voy a meter Aquí La goma La voy a meter En uno de estos De estos bolsillitos Con un par de wasi tape Porque oye Nunca se sabe La creatividad Que te puede surgir Con un par de wasi tape Estos son de Ikea Y son de muy buena calidad Y preciosísimo Como estáis viendo Así que también van A estos bolsillitos Y por supuesto Mi regla De 20 centímetros Metálica Que La adoro La amo Muchísimo Y no me puede faltar Tampoco Así que Bueno Esta la voy a meter Justo aquí Para que no moleste Bueno Y para finalizar Pues voy a meter Un botecito De tinta Para las plumas Porque bueno Feme Cantero Básicamente escribe Siempre con plumas O los fudenosukes Y en muy pocas ocasiones Con los tombos Y esto es lo que más utiliza Y yo también En el caso De que solo quiera Dejar Llevar mi mente Y relajarme Pues cojo Una hoja Y me pongo a escribir Con las plumas Las palabras Que se me ocurren Y me encanta O sea Me puedo tirar Horas Haciendo eso Porque me resulta Súper gratificante Y relajante Así que bueno Pues estos dos También van En el neceser Los voy a meter En este bolsillito Aquí Lo que pasa es que Me da un poco de miedo El tema de las puntas Así que Ahora sé Lo que voy a hacer Y la tinta La voy a meter aquí Voy a ir cerrando Los compartimentos Y lo que voy a hacer Para proteger Las puntas Porque esto Si no me convence Es coger un Es que no sé Esto lo suelen poner En los rellenos De las cajas Cuando es algo Muy grande Y es que Me lo dieron Cuando compré Las puntas Y es que Clavas las puntas Aquí ¿Veis? Y ya van protegidas Y no se abren Ni nada Entonces Lo que voy a hacer Es que Las protejo Así bien Y lo voy a meter Así Y bueno Pues ya está Este sería Mi neceser De viaje Para lettering Y estoy súper contenta Porque me resulta Tiene aquí su asita Y no sé Me resulta súper cómodo Llevo ahí Todo lo que necesito Para hacer Letritas bonitas Y nada Espero que os haya dado Ideas Prácticamente Como estáis viendo Lo he comprado Todo en Tiger Y bueno Dejadme en los comentarios Y no sé Os ha creado Un poco de ansia viva Con el tema De lettering Traveling Bueno chicas Pues este ha sido El vídeo No sé qué os ha parecido Pero a mí Realmente me ha resultado Súper útil El encontrar Un neceser Así propio Con las medidas Propias Para meter mis cositas Y poder hacer Letritas En cualquier lugar Y no sé Contadme ¿Os pasa? ¿Tenéis esa neceser Esa 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 neces Tenéis esa necesidad Ahora que Bueno pues la que esté Metida en este mundo Del lettering Cuando estáis fuera De casa No sé ¿Os vais a animar Con el neceser Del lettering? Bueno chicas Nada más Recordaros que En la cajita de información Tenéis todos los enlaces A mis redes sociales Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo Así que nada más Os mando un beso Gigantesco Chao